Pues los martes en el tramo final de nuestro programa, de nuestro hoy estudia, tenemos, abrimos un espacio para hablar de naturaleza, como siempre con Javier Carela, que ya lo tenemos aquí en nuestro estudio. Hola, ¿qué tal Javier? Buenos días. Muy bien, buenos días. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Bueno, ya ves, hoy me voy un poquito por lo estético y un poquito por lo culinario, y casi más por lo culinario, porque traigo una planta que ya ha adquirido cierta fama en los últimos años, bueno, ya desde hace muchos años, en realidad, aquí en el Bajo Aragón, en todo Aragón diría yo, de ahí incluso hemos exportado algunas veces las peculiaridades gastronómicas de esta planta a Cataluña, por ejemplo, que tengo constancia de que allí no se conocía antes que en Aragón, en Aragón fue uno de los primeros lugares en los que se tuvo más en cuenta esta planta, y es, señores, la turma, las turmas. Seguramente cuando alguno de nuestros oyentes la oiga ahora nombrar, a estas horas sobre todo, se te hace la boca agua, ¿no? Además el vinagre... Claro, además aquí es muy tradicional su cultivo, precisamente en vinagre, aunque en otros lugares la confeccionan de muy distinta manera, llegan a cocer incluso, llegan a hacer hasta pasteles con ella. Era un cultivo traído de Norteamérica y de América en su conjunto, pero bueno, la turma aquí se ha convertido casi en una cosa muy tradicional, la hacerla en vinagre en encurtidos, y eso es lo que nos hace salivar a la hora de estas horas que, madre mía, como me estoy poniendo yo. Antes me gustaría hacer un inciso, ya hemos presentado un poco la planta de la que vamos a hablar en el programa, y es para hablar del Día Mundial de las Aves que se celebró el domingo en Alcañiz con un anillado de pájaros precioso. Es que, claro, a mí me gusta mucho lo que es la naturaleza, no solo me gustan las plantas, me gustan los insectos, me gustan las aves, me gusta todo lo que es referente a la naturaleza, al monte, al campo, a salir un poco a disfrutar de esta naturaleza nuestra, me encanta, y entonces he leído la crónica en la comarca de cómo fue... Yo no pude estar por cuestiones familiares, pero he leído la crónica de cómo fue este Día de Anillado, porque el Día Mundial de las Aves en Alcañiz lo organizó y lo preparó la Asociación de Amigos del Río, y se fueron a anillar con un experto que sabe mucho del tema, es el Demetrio Vidal, que venía de Mora de Rubielos, y se fueron a una zona de Sotos, porque ahora el campo, el monte, lo que está, es hecho polvo de la sequía, pero bueno, en estas zonas de Sotos todavía hay bastante naturaleza, y pusieron las redes japonesas para hacer un anillado científico, y con un montón de niños que hubo por allí disfrutaron muchísimo, cogieron currucas, petirrojos, herrerillos, colirrojos, lavanderas, incluso creo, he leído, que cogieron alguna pareja de Martín Pescador, el Martín Pescador es una ave fabulosa, preciosa. Es difícil de encontrar. No es que sea difícil de encontrar, sobre todo si sabes dónde buscarlo. Por los cauces de los ríos, dos zonas húmedas, cerca de lo que es su fuente de alimentación, que son pececillos, son animales acuáticos, y sobre todo es un animal precioso, con unos tonos verdes, azules, naranjas por el pecho, es un pájaro muy rápido que siempre lo ves como una centella a lo largo del río, vas dando un paseo por el río y de repente cruza como un rayo luminoso, azul, verde, luminoso, y es algo fabuloso poder verlo, ¿no? ¿Las turmas son difíciles de encontrar? Las turmas no son difíciles de encontrar y precisamente es ahora el momento de encontrarlas visualmente y por eso me he decidido a traerlas al programa, porque pasan un poquito desapercibidas. Es una planta muy voluminosa, muy grande, muy cultivada en algunos huertos del Bajo Aragón, pero hasta ahora, hasta el mes de final de septiembre, principios de octubre, que es cuando florece, pasa bastante desapercibida. Está muy verde, muy lustrosa, muy lozana, pero no la adivinamos. En cambio ahora la floración es espectacular. He traído un ejemplar aquí a los estudios con esta fabulosa flor amarilla y la verdad es que resulta muy, muy llamativa. Incluso se puede llegar a emplear como planta ornamental. Como decoración, ¿no? Es muy bonita. Como decoración en algunos huertos. Es una de esas numerosísimas compuestas amarillas, la familia de las compuestas, que es la misma que la de las margaritas, que la de los cardos, es una familia extensísima en la que además priman muchísimo las flores de color amarillo, las margarititas amarillas. Esta no ofrece mucha dificultad a la hora de ir a la identificación, sobre todo por su tamaño, que es muy grande. Puede llegar a medir hasta 4 metros de altura, que es mucho. 2-4 metros de altura es una planta realmente voluminosa. Sobre todo pensando en que son 2 o 4 metros de planta que son desarrollados en una sola temporada, aunque sean a partir de un tubérculo, claro, porque es un geófito tuberoso, que es la denominación botánica que describe a las plantas que esconden sus yemas de brotación por debajo del suelo. Porque, claro, lo importante aquí en la turma no es lo que se ve, ¿no? Es lo que esconde. Lo que se ve está muy bien y en algunos casos también tiene su aplicación. ¿Tiene propiedades? Pero en lo que esconde, sí, sobre todo, se han descrito últimamente algunas propiedades casi de ingeniería, porque se ha dado en cultivarla como una planta en bioenergía, algo que ahora está muy de moda, y es para conseguir o alcoholes o combustibles a raíz de plantas que crecen de forma muy exuberante y muy rápida a lo largo de un año, y a las que se les pueden hacer cortes. ¿Qué pasa? Que la turma desarrolla muchísimo, como hemos dicho, y entonces proporciona muchísima materia vegetal para después conseguir alcoholes o conseguir bioenergía, en definitiva, ¿no? Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa son las turmas. Aquí he traído un pequeño ejemplo también al estudio. He traído unos tubérculos. Están un poquito enclenques, porque estaban en un sitio donde los he recogido yo, no se regaba demasiado bien, y el año está siendo muy pobre. Es un poquito pronto también para coger los tubérculos. El ciclo de cultivo es muy sencillo. Estos tubérculos recolectados, digamos, en invierno, se plantan ya por el mes de marzo, ya cuando hace un poquito de calor, y se les da un cultivo, digamos, bastante rústico. No requieren de grandes cuestiones a la hora de cultivarlas. Es muy sencilla. El terreno, si es posible, se laboreará abundantemente. Se labrará en profundidad para darle drenaje y darle facilidad a la raíz para desarrollarse. Pero no es una planta que requiera grandes esfuerzos. De hecho, es tradicional su cultivo en rincones del huerto, cuando se hace aquí a modo doméstico, aunque sí que se puede llegar a hacer de una forma semiindustrial. Pero en estos rincones... No hay que regarla mucho, ¿no? No, no hay que regarla mucho, pero si le proporcionamos aquello que le facilita el desarrollo de este tubérculo, desde luego nos lo agradecerá. ¿Y de qué manera? Quiero decir, si a lo largo del subciclo de cultivo y cuando sobre todo llega la floración a final de verano, le proporcionamos un abonado conveniente, más rico en fósforo y en potasio, podríamos dar una clase rápida de abonado, pero los abonos consumen las plantas tres elementos fundamentales, nitrógeno, fósforo y potasio. El nitrógeno da crecimiento de la parte aérea, de la parte verde de la planta, y el fósforo y el potasio enriquecen más lo que es la fructificación o, en este caso, el engordar los tubérculos. Le podríamos dar más nitrógeno hasta, digamos, el mes de agosto para que la planta creciera muchísimo y se hiciera muy exuberante y a partir de ese momento abonar, si somos finos y abonamos con conocimiento, más con fósforo y más con potasio. Y además, también agradecería a final del ciclo un riego abundante porque entonces, con este fósforo, con este potasio y con estos riegos convenientes, el tubérculo engorda muchísimo mejor y la cosecha será mucho, pero que mucho más agradecida. Si no, aquí se practica un poco el abandonarla en un rinconcito y da sus frutos y está muy bien, pero, bueno, es mejor, si se hacen las cosas, hacerlas bien, creo yo, ¿no? Cuidarla para luego comerla a gusto en casa. Sí, porque eso es lo que más nos interesa, ¿no? Que se puede comer, señores. Aquí, el método tradicional son los encurtidos en vinagre, pero me gustaría destacar que es una planta perfectamente comestible precisamente porque tiene muchos hidratos de carbono, son hidratos de carbono muy parecidos, digamos, a los de las patatas. No parecidos en cuanto a composición porque la patata contiene un hidrato de carbono que se llama almidón, pero la turma o el solanum tuberosum, que fíjate, con lo que a mí me gustan los nombres científicos, aún no habíamos dicho su nombre científico y es interesante, contiene otro hidrato de carbono parecido al almidón, pero que no es lo mismo que es la inulina, que es un hidrato de carbono que además con la cocción se transforma en fructosa. Esto es interesante precisamente porque a partir de la fructosa se pueden obtener azúcares y se puede obtener alcohol. Si se obtienen azúcares, podría ser un cultivo alternativo, por ejemplo, en la remolacha. No es tan rica como la remolacha, entonces resulta mucho más rentable la remolacha o la caña de azúcar, pero sí que como da lugar a estas fermentaciones a conseguir alcohol, es donde entran estos cultivos bioenergéticos tan importantes y tan interesantes que hemos señalado antes, ¿no? Bueno, pues Javier, muy interesante, ¿no? El mundo de las turmas. De las turmas. No sabía yo que daba tanto de sí esta planta. Pues muchísimas gracias por acercárnoslo y hasta la próxima planta, mejor dicho. Muy bien, muchas gracias a ti. Solo un detalle más. Sí. Es familia del girasol. ¿Quién lo iba a decir? La flor es parecida. Sí, parece un poco miniatura, pero muy bueno. El girasol es el hiatus anus y la turma es el hiatus tuberosus. Por eso lo interesante de los nombres científicos es que nos enlazan unas plantas con otras, ¿no? También. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por traernos este espacio dedicado a la naturaleza, siempre tan interesante y con el que aprendemos tanto. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.